Vale chavales, vamos a jugar mi primera partida, mi primera ranked en esta temporada de Command Disforce A ver, os voy a ser sincero, como tal la primera como tal no es, es la segunda Pero sí que es cierto que es la primera con el rango, o sea, como bien podéis ver, estamos en cobre 4 ya Porque la partida que hemos ganado, aunque estaba sin clasificar, la hemos ganado Y nos han dado 120 y algo puntos, una barbaridad de puntos Antes, como ya sabéis, estaba bugueado, estaba así, antes en la anterior temporada en Solar Raid Cuando ganabas te daban 80 puntos y cuando perdías, como estabas en un rango que no te correspondía Pues te quitaba muy poco, vale, entonces podías perder 5 partidas Que con que ganases una te iban a dar 80 puntos y ya te iba a salir rentable Pues ahora veremos a ver qué es lo que pasa cuando perdamos Yo espero que en esta partida no la perdamos, pero sí que es cierto que nos dan muchos más puntos que antes Antes nos daban 80 si ganábamos siempre, ahora me han dado 120 y algo Así que cuidado con esto amigos, porque ahora sí que puede importar perder o ganar, eh Cuidado con esto, más cosas que comentaros Deciros de que abajo en la descripción, aunque lo hayáis tenido ya, no sé si lo habré comentado en la introducción Abajo en la descripción tenéis un enlace para que podáis en este caso comprar el Gear Pass normal Y el Gear Pass Premium, es un enlace completamente seguro hacia una página oficial de Ubisoft Es una promoción que estoy haciendo con ellos hasta el día 17 Lo que pasa es que voy a alargar hasta el día 20 Y si compráis un Gear Pass, si estáis dudando si comprar el Gear Pass o no Yo os recomiendo que os compréis el Gear Pass normal, porque vale 30€ y está a muy bien de precio O sea, está bastante, bastante bien No te compres los Battle Pass por separado, no merece la pena Si te lo vas a comprar, díselo a tu amigo, díselo a tu primo, díselo a tu abuela, díselo a tu abuelo Que lo compre con el enlace que tienes abajo en la descripción Lo puedes comprar en todas las plataformas, tipo en cualquier plataforma Y aparte, como digo, estará disponible hasta el día 20 de marzo Esto quiero que lo tengáis claro, hasta el día 20 de marzo estará disponible Vamos a bañar todas que a cielos Bueno amigos, segunda partida, ¿vale? La partida del litoral no la habréis visto Porque la hemos perdido, ¿vale? Ha sido un completo desastre Están todos haciendo Spambeak, literalmente Me voy Están todos haciendo Spambeak, maravilloso Me encanta cuando sona así Vale, ok Así que vamos a ver Estamos en el mapa de café Vamos a la reglaña ¿Qué queréis, tirarte aquí? A ver que es un frost trap ¿Qué ves? Una broma de trampilla la tengo que abrir yo Literalmente es lamentable esto O sea, me parece de gachón Vale, tengo la frost en esto Vale, frost y zombiano Chuga eso, zombiano Es que mira a esta tía, o sea No está haciendo nada ¿Pero cómo quieres que ahora? Si está, si está mojado O sea Es que no, 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 no ¿Qué quieres que haga? Piano, lio No, no sé si se me escucha Estoy dudado Es que no, no, no Vamos a buscar Un poco claret de esta partida También, tinta Un poco bastante claret de esta partida Un poco claret Va y neutralícela Ah, no, no Necesito que llame atrás Replicador activado Han cogido a Géminis Ah, eso es un devuendo Eso es un devuendo Close Ve a poner un puto plato Vale No, que está, ¿quién mismo? ¿Cómo estás yo? Ah, bueno, es un piano Si te apetece Y si te hace ilusión Piquear a ti primero Hostia, si te ilusión Eso ya, calbro Nunca te fíes solo de tus ojos Tengo un Yuri Tengo un Tengo un Now he's on this Earth Now he's on this Earth Nice on guay this Earth 's on white These are Why, what, I'm on this earth These are Now we've got�� pennies There, you Let's Little A ver No, 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 no. Buena, buena, buena. Bueno, a ver, me han metido una ronda de ataque. Cuidado. ¿Ha salido ya el pase? Me han dicho que sí, tío. Puede ser que sí que haya salido. Puede ser que sí haya salido, sí. Bueno, escúchame. Oye. Uno, dos. Cuidado que esto se puede armonotar todavía. Cuidado que esto se puede armonotar todavía. ¿Qué hace? Se ha fumado un porro este. Se ha puesto nervioso. Bueno. Uno, dos. No está mal, va. Vamos a atacar. Sí, sí. Sí, ahora reiniciamos. Ahora reiniciamos. Si no sale. Ahora reiniciamos. Tenemos esta partida y... Y reiniciamos. Voy a recargar. Cubridme. Mala. Sí, el pase. ¿Qué es lo que le hagan a meter? Vamos a voltar. Vamos a entrar. Vamos. Son de window. Back. ¿Te lo cargas? No, no. Nah. Defe. Que cabrón, tío. Qué perreco. Otra a la derecha. Abajo a la derecha. Light, yo. Jagger. Creo que no me escuchan. Creo que tengo el audio. Bueno. Ojo, esto en defensa todavía se puede armonotar, ¿eh, chavales? Bueno. Ojo, cuidado en defensa que esto todavía se puede armonotar. Yo no me quiero gafar, ¿eh? Pero cuidado. Cuidado con esto. Me he tocado estar literalmente a una bebida. Para. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Para. Viva el... Ole. Ole. Me pongo la mira de esta, Randock, tío. Dejo esta buidadísima y me sale que tengo todo y no... Y no el pase ni los packs ni nada. No sé, Daniel. Reinicia o algo, tío. O sea, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Gente de YouTube, dejad un like, ¿eh? Todo el mundo. Dejad un like todo el mundo que es gratis, amigos. Ole, el bretí. Ole. Ole, el bretí. Aseguren la zona y protejan las bombas. Antes de que se me ponga a reforzar. Recargo. Largo munición. Esta mira, mi amigo, me gusta. Me sale como a 40.000 créditos el pase. ¿En serio, tío? Qué fumada, ¿no? Un poco fumado en eso, ¿no? Claro. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. Vale. Vale. El cargo. Cambiando cargador. Y un poco caro, ¿no? Obviamente está bubeado, ¿no? ¿Cómo te puede costar 40.000 créditos el este, bro? ¿Tú sabes lo que son 40.000 créditos? 40.000 créditos, eso es una pasta. No tenemos... Conociendo a esta gente no tenemos miedo, ¿no? Se van a dropear, de hecho. A ver tu cuenta. A ver tu cuenta. A ver tu cuenta. Solo queda un agente de los defensores. Bueno, vale. Ok. Ha tirado una piña de Shiketeria y me ha matado. Vale. Ok. El problema de esto es que morimos todos sin... ...hacer nada. O sea... A mí me cuesta... No es, no es, no es. Está bubeado, entonces. Saludito, Kero. Se van a tirar otra vez. Sensor activo. A ver qué encuentra. He marcado su... Sensor activo. A ver qué encuentra. Plaga activada. No... 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 Vale. Ya es paz, pero bien escrito, ¿verdad? Oh, en Dios. Me he apagado. Vale. ¿Cómo está esto? Mala Yo quiero ver que no haya nadie por aquí, la verdad Hay alguien en pie, ¿no? Un tiempo ya Me toca a mí No nos queda un enemigo Está abajo el último Voy a hacer un mataleón, bro Vamos a ganar esta partida y nos la voy a puto a pelear ¿En serio, tío? O sea, ¿de verdad me lo estás diciendo? Pues vamos allá, amigos míos Vamos a abrir un poquito para... Tirar C4 si tenemos que tirarlo Me estoy mirando muy fuerte Se han matado los dos Se van todos arriba a abrirme No pierdas la puerta por la boca Y ya no No, no, ya he escuchado Es un tren No No lo voy a explotar porque me porpediga Pero si lo dice claro Lo hago Reponiendo cargador Reponiendo cargador Que pena No me puedo creer Ahora cuantos puntos me dan En que rango estamos No me lo puedo creer Si lo vamos a poder ver Si Si lo vamos a poder ver Casi 500 puntazos Si lo vamos a poder ver Si lo vamos a poder ver Sube 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 Vamos 120 puntos Tú Corre 3 Magnífico Que guapo Seja gordais Si lo vamos a poder ver